Música El sector alfa cayó ante el enemigo Lesbaz, regresa a la pelea Enemigo menos Están bien escondidos pero no salen Vergas, me están disparando Es que a la izquierda hay un tanque Esto de la verga Es para la verga Ah, lo mejor Ay, va chingar Son paracaídas 200 metros Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla Estoy marcando a mi enemigo A 260 grados A unos 200 metros Ok, viene al fondo Cuarto Sí, ya vi Sigue a mi enemigo Vamos a cambiar este portal Vamos a cambiar este portal Enemigo abatido Estamos atacando Charlie 1 Hay un enemigo en el mapa Trabajar rápido Peligro por aquí A ti aún estir Solo cuestan algunos sectores Tenemos el control de la mayoría Ah, no lo veo No, con el que quieras Oh, qué buen franco ¿Por qué no saliste conmigo? ¿No me dejó? Oh, qué buen No lo digas así Se llama Cholo Tengo la ligera sospecha Antes de que se diga Adiós, papá Qué bonita La resurrección Le está haciendo competencia al barrio Toma Headshot 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 No, no, no Aquí no queda, güey Ya, tú sabes qué A la goma todo ¿Por qué? Dame mi Se la senta Págame Porque ahí dice Todo Sí Ah, no, salud ¿Cómo estás? Bienvenida Eh, güey Eh, pequeñados Porque este cabrote Estaba muy rápido Adiós 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 Muerto Ah, qué bueno Ahora me toca a mí Ah, hermoso Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Chau 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 Chau